Muy buenos días amigos, hoy estoy muy contento porque hace un tiempo buenísimo, un tiempo buenísimo para cocinar el plato que vamos a ver hoy, que es un plato con ingredientes muy sencillos, pero que es un plato grande, es un plato de fiesta, es un plato que se presta muy bien para tu mesa navideña, como entrante, o por qué no, como segundo plato. Vamos a hacer unos crepes de gambas con champiñones en salsa americana. ¿Cómo suena esa salsa de bien, eh? Vamos a verlo porque es más fácil. Lo primero que hacemos es preparar un caldito de pescado básico. Aquí tengo unas espinas de pescado y un poco de verdura que voy a lavar y trocear. En agua fría, las espinas y la verdurita. Y lo llevamos al fuego, cuando empiece a hervir, 25 minutos, luego colamos. Preparamos una masa de crepes muy fácil. En el vaso de la batidora ponemos la leche, ponemos la harina, los huevos, una cucharadita así pequeñita de sal, una puntita muy, muy pequeña de azúcar, fíjate, ves, casi nada, ahí, y la mantequilla fundida, que yo la he fundido en el microondas. Batimos todo con la batidora hasta obtener una crema fina. Bueno, no hay ni que decirlo, pero es muy importante que no tengamos ni un grumo y la más esté bien fina, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues la vamos a dejar reposar 30 minutos. Yo tengo la tapita, se la pongo aquí, si no le pones un paño, y mientras vamos haciendo otras cosas, pues lo dejamos aquí reposar 30 minutos. Y ahora vamos con la salsa americana. Pelamos y troceamos un poquito más de verdura. La verdura la vamos a cortar a cuadritos, así. Ponemos a rehogar la verdura, un buen chorro de aceite de oliva, y añadimos el ajo, la zanahoria, la cebolla y el puerro. Unos granitos de sal y ¡hala! A pochar muy bien. Mientras sofreímos la verdura, vamos a aprovechar para separar las cabezas de los cuerpos de las gambas. Gambas, por decir algo, porque estos, desde luego, son gambacerontes. Cuando la verdura empieza a tomar color, y esto es importante, fijaros bien, vamos a echar las cabezas de las gambas y vamos a seguir rehogando. Y además, le vamos a poner también una guindillita de cayena. Esto es a gusto, pero a mí me gusta que tenga un puntito que no va a llegar ni a ser picante siquiera. Mirad, ¿veis? Pongo una cayena, ahí, me va a dar fuerza. Vamos a machacar un poquito así las cabezas para que suelten todo lo rico que llevan. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a flambear con brandy. Mucha precaución si tu fuego es de gas. Echamos un buen chorro de brandy. Y ahora solo tenemos que esperar que el alcohol o se queme o se evapore. Yo lo voy a quemar. ¡Oh, y cómo empieza a oler esto, amigos! También huele que ha venido... ¿Quién ha venido? ¡Tachán! ¡Muy buenos días, dulce miel! Mira lo que tengo para ti. ¡Oh, me alegro de verte! Todos nos alegramos de verte. Eres muy querido, eres muy querido. Cuidado, cuidado. Hay que cepillar esos dientes. ¡Buen caballito! Este año voy a preparar un roscón y te voy a dar un trocito. Ya verás, la semana que viene. Sí, sí. Ya no tenemos alcohol. Después de dos minutos y echamos una buena cucharada de pimentón dulce. Realmente rehogamos el pimentón. Y seguidamente vamos a añadir el tomate frito. Esta salsa me la preparo yo, pero si no te quieres complicar, utiliza salsa ya preparada de tomate frito. Dos buenas cucharadas. Es el momento de añadir el caldo de pescado fumet. Así. Tenemos de sobra por si nos hiciera falta más. Dejamos hervir esta elaboración hasta que la verdura está cocinada. Como la hemos sofrito muy bien, unos diez minutos. Mientras se cocina nuestra salsa americana, vamos a preparar ya el relleno de nuestros crepes. Y los crepes los haremos al final calentitos, recién hechos. La voy a pasar aquí y aquí vamos a ir ya preparando para nuestro relleno. Pelamos las gambas y les quitamos la tripita. Estas peladuras las voy a aprovechar para hacer otro fumet. A las gambas les he dado un buen enjuague y aquí las tengo ya. A mirar qué hermosura y ahora pues voy con los champiñones. Como siempre digo, a mí me gusta pelarlos, pero el que quiera los puede enjuagar. Hoy la americana como huele, ¿sabéis qué? Que ya está. La voy a pasar y la voy a colar. Si ves que está un poco espesa, pues le pones un poquito de fumet del que teníamos. Apura bien, que aquí está todo lo bueno. Apura bien. Nuestra salsa americana está lista. Mira qué cosa más maravillosa. La vamos a hervir para esterilizarla y la probamos. Bueno, vamos a probar. ¡Qué potencia de sabor! Madre mía, riquísima. Voy a filetear el champiñón así, muy fino. Veo que la salsa americana ya la tenemos lista. Retiro un poquito la espuma que está hirviendo y ya tenemos lista una salsa americana de bandera. En una sartén ponemos una cucharadita de aceite de oliva. Machacamos un diente de ajo para dar sabor un poquito al aceite. Ahí está, ahí está. Sazonamos un poquito así y para adentro. Voy a dar una vuelta muy ligerita. No quiero que se cocinen demasiado y así guarden todos los jugos y estén bien jugositas las gambas. Las ponemos aquí. Echamos una gota más de aceite como otra cucharada en la misma sartén. Y ahora vamos a cocinar los champis. Un poquito de sal. El champiñón más o menos está cocinado, ¿lo veis? Fijaros lo que voy a hacer ahora. Añadimos una cucharadita más de aceite. Porque vamos a hacer una especie de bechamel, pero al momento. Y ahora vamos a rehogar una cucharada de harina, así. ¿Lo veis? La echamos así. Y la vamos sofriendo con ayuda de la cuchara. Con la harina bien rehogada, qué fácil que hemos hecho esta bechamel. Y la verdad que sí. Añadimos un poquito de fumet. Mirad. Y removemos. Y se nos va a formar una farsa muy cremosa y fantástica. Ay, qué rico. Cómo empieza a oler esto. Ya hierva un poquito y lo tenemos listo. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Lo voy a reforzar con un poco de salsa americana. De esta que hemos hecho. Mirad. Ponemos ahí salsa americana. Y le estamos potenciando el sabor, pero una barbaridad. Mirad. Oh, qué sabor. Oh, qué sabor. El mío ya está listo. Solo me falta que añadir los gambones. Quito el dientecito de ajo. Y para adentro los gambones con todos los juguitos y todo. Mirad qué espectáculo. Espectacular. Removemos, pero poco. No quiero que los gambones se me destrocen, se me desarmen. Quiero que queden enteritos. Simplemente mezclamos. Y ya tenemos nuestro relleno de las crepes. Bueno, pues hasta aquí todo muy sencillo, ¿verdad que sí? Tenemos la salsa americana, tenemos el relleno. Y vamos ya con los crepes. Aquí tenemos nuestra masa que ha reposado muy bien. La vamos a remover un poquito así. Y mirad que es una cosa cremosa. ¿Sabéis cómo la vamos a enriquecer? Con un poquito de perejil picado, que le va a dar un toque fantástico. Una cucharadita así de perejil. Y listo, listo. Calentamos una sartén antiadherente a ser posible. Y vamos a utilizar aceite de oliva para hacer nuestros crepes. Pintamos el fondo. Así. Bueno, ya parece que está caliente. Cubrimos el fondo de la sartén. Le doy la vuelta con las manos, pero tú puedes utilizar una espátula si quieres. ¿Lo ves? Un minuto por cada lado estará bien. Pues ya estoy, ya está. Mirad qué maravilla. Vamos haciendo más. Repentimos la operación. Un poquito de aceite. Pintamos. Calentamos la sartén. Lo que es hacer crepes de siempre. Con estas cantidades te van a salir uno, dos, tres, cuatro, cinco y el último que tengo aquí ya. Seis crepes fantásticos listos para rellenar. Armamos nuestros crepes. Mira la cara que está más bonita. ¿Ves? Aquí el perejil está por fuera y aquí está un poco más adentro. Y rellenamos con la mezcla de gambas y champiñones. Lo doy un poco así de forma. Lo envuelvo con la primera capa. Doblamos las puntitas para que no se abra. Mirad qué cosa más fácil. Y ahora termino de cerrar el paquetito. Qué cosa más fácil, ¿verdad que sí? Lo voy poniendo aquí. ¡Hala! Rellenamos todos. Bueno, señores, ya tenemos todas las elaboraciones hechas. No queda más que calentar y servir. Ventaja, si te has dado cuenta, podemos tener preparado con antelación todo guardadito en el frigorífico. Vamos a calentar. Dos formas. Una, ponemos salsa en una sartén y que se calienten aquí mismo en la propia salsa. O dos, los calentamos en el horno o en el microondas y los napamos con salsita, que también queda muy bien. Voy a calentar de las dos formas para que veas que queda fantástico. Este ya viene calentito así. Lo vamos a napar con la salsa también caliente. Mirad qué espectáculo, mirad. ¡Buah! ¡Madre mía! Un poquito de perejil, así, un poquito de perejil. Bueno, ¿qué? ¿Te gustan o no te gustan los crepes? Rellenos de marisco, rellenos de gambas. Bueno, diferentes formas de emplatar que te estoy dando. Mira, otra. Esta también es muy bonita. Hacemos un zócalo redondito. Dejamos caer el crepe ya caliente. ¿Qué te parece? ¡Qué bonito este! Y terminamos de decorar con una hojita de perejil, por ejemplo. Este también mola. Bien calentitos. Bien calentitos. Nos colocamos aquí. Ahora a compartir. Por parejas. Individual. Emplata de una forma, emplata de otra. Yo me estoy muriendo de hambre. Lo voy a probar. Mirad qué espectáculo de crepes rellenos de marisco, madre mía. Queridos amigos, aquí me quedo yo comiendo mi crepe relleno de gambas. Os deseo una feliz semana y nos vemos prontito en el siguiente vídeo. O sea, hay a la vuelta de la quina.